Si la ves, dile que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pesándolo bien, mejor dile que ya no me ves Solo si pudiera estar contigo, tú dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte una escena de mi sueño Donde siempre estarás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Yo no quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídate la alma Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agorizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivirla vivo Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Sopla el viento frente a mí Y me llena el alma Otra fría mañana Llevo atados a la piel Tu recuerdo de mi ayer Todo se derrumpa No hay color en mí Todo está lindado Y no está aquí En mis sueños debe ser Mil noches de estraguer Diez mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces yo esperé Diez mil lágrimas lloré ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo Y jamás soñó contigo ¿Qué pasa de todo? ¿Quién te dijo eso? Cuando el cielo se enfurece Viene especiada de lluvia Y cuando el cielo desaparece Llega es plata a la deluna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que esa historia pasada El amor que me dabas Te pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos Reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose Mi cuerpo se va a escapar ¿Quién te dijo eso? ¿No le crees que ya no te quiero? Ay, ¿cuánto, cuánto te dijeron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en casa vacía Si me falta un pedazo del cielo ¿Quién te dijo eso? La sembrada de mis temores De mis errores De mis fracasos De las desheridas del pasado De los amores ya impidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Tú abriéndome tus alas Te sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio Le dirás de quién Te tendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino a toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso, en un beso Al alma En mi alma Hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino a toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso, en un beso Al alma Y en mi alma Hasta el beso ¿Qué pudo ser? Tú Lo que habla mía Has sido mía Solo una vez Dulcido mía Fuego de noche Fuego de noche Nieve de tía Tienes ese hombre Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temida Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Tienes ese hombre Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temida Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Yo soy tu mujer Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras Pues habría que hacer Cambiaría mi vida Te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue Que proteja nuestro amor Como tú no existes Terentos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada Me puede separar No estaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada ni es más importante Que vivir junto a ti Un tema más hermoso Que viví yo contigo Tus detalles las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Y en mi adiós te deseo lo peor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las luces He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que te conozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido Más allá del límite De la desolación Mi cuerpo, mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevaste el todo Mi fe Que no dejaría Será 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 como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Si te miras más Me quedaré colado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Tú Mi eternamente Tú Noté Tu cuerpo Y adiós Tú Mi oculta Amiga Tú Un golpe de pasión Amor De madrugada No existe un lazo Entre tú Y yo Nada de amores Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Nada de nada La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú Intensamente Tú Soledad Cariño Tuyo que el ser Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas Blancas No existe un lazo Entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué A mí No sé por qué La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Hijo Nada � No hubo promesas Ni juramentos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!